¿Qué es la pasión y muerte de Cristo? La pasión son proporcionales o de tamaño o escala que viene a ser referencia al tamaño y medida de la cruz y de la virgen que vamos a apreciar en unos momentos allá arriba. De este lado podemos apreciar el gallo que nos recuerda al gallo que cantó cuando Pedro negó a Cristo tres veces. También podemos ver un corderito arrodillado y con su banderín que nos recuerda a Cristo, el Cordero Pascual. En el siguiente espacio podemos apreciar la tinaja, el manutergio y la jarra que hace alusión a los elementos o las piezas con las que Cristo lavó los pies. Entonces en la última cena podemos observar un pequeño morralito y la simbología de algunas moneditas alrededor que nos recuerdan la traición de Judas Iscariote cuando lo vende por treinta monedas de plata. También se observa una pequeña lamparita que muchas veces también es conocida como la lámpara de Judas. Enseguida podemos observar dos peces que hacen alusión a la multiplicación del pan o el maná bajado del cielo también. En la pequeña mesita, las dos piecitas y las espigas que también representan el pan. Del otro lado podemos observar las tinajas y un racino de uvas que hacen alusión al vino, concretamente al vino que puede ser de las bodas de Canaá o la última cena. Enseguida podemos observar los tres clavos, un pequeño martillo y un pequeño cántaro. El pequeño cantarito nos hace la alusión o nos remota al momento en el que una mujer del pueblo se acerca a ofrecerle de beber agua a Cristo camino al Calvario. Más adelante podemos observar dos pequeños lienzos, uno nos recuerda el divino rostro y el otro nos recuerda a la sábana santa que fueron los lienzos mortuorios con los que fue envuelto y amortajado el cuerpo de Cristo. Uno de ellos fue utilizado antes de la crucifixión y fue con el que se le limpió el rostro. El otro posteriormente fue utilizado para envolver su cuerpo después de que fue desclavado de la cruz. De este otro lado podemos observar tres elementos principales y fundamentales con los que se representa a un rey o con los que se le presentó ante la muchedumbre como etxe homo que quiere decir he aquí al hombre. El significado que tienen es una corona de rey, un cetro y el manto digno de un rey de color rojo. Posteriormente del otro lado podemos ver los utensilios utilizados para bajar a Cristo de la cruz y algunos utilizados durante su agonía. Tal fue el caso de la esponja con la que se le dio a beber vino mezclado con hiel, la lanza, el momento en el que un soldado le abre el costado y posteriormente la escalera con la que es descendido de la cruz. De este lado podemos observar la columna a la que la tradición nos remonta que fue a la que se ató para ser azotado. Y también podemos observar unos pequeños flagelos que también nos remontan a lo mismo. De este lado podemos observar la túnica y los dados como nos lo narran las escrituras el momento en el que él está en la cruz. Los soldados rifan a las suertes sus prendas. Este altar que podemos observar y que está montado en este lugar tiene siete niveles. Cada uno de los niveles nos recuerda uno de los dolores de la Virgen María. Desde el momento en el que el profeta Simeón le anuncia a la Virgen que el niño que ha nacido está puesto para gloria y caída de muchos en Israel y que será causa de contradicción, pero a ella una espada le atravesará el alma. Este es el primer dolor y termina con el séptimo que es cuando Cristo muere en la cruz. Podemos observar varios elementos como es el trigo, la lenteja, cebada, chía, amaranto, que simbolizan los corazones frágiles de Jesús y de María. En sus diferentes niveles el altar está tapizado con hierbas de olor como manzanilla, romero, hierbabuena e hinojo. Estas hierbas por lo regular se tienen como un significado o como una representación de la belleza del alma. El único que cambia de significado un poco es el hinojo que simboliza a todos aquellos que le juraron a Cristo fidelidad y después lo traicionaron. Las naranjas agrias nos recuerdan la amargura y los dolores de la Virgen María. Los colores rojos nos recuerdan sangre, pasión, mientras que los azules o morados nos recuerdan dolor. El verde simboliza la esperanza, las esferas en diferentes colores nos recuerdan la gloria de Dios ya manifestada. La paloma simboliza a la paloma habanera que una tradición antigua dice que fue la única que consoló a la Virgen María cuando Cristo estaba clavado en la cruz. El origen del altar a la Virgen de los dolores se remonta a 1521 y 1800 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuando se montaban altares de dolores en casas e iglesias para recordar la pasión y muerte del Señor. De hecho el viernes de dolores antiguamente durante la época colonial se conocía como viernes de pasión y no como ahora lo conocemos que es viernes de dolores. Y no llevaban el nombre de altar de dolores sino incendios, se llamaban incendios debido a la gran cantidad y número de velas que alumbraban a la Virgen. Muy bien, ¿cuánto tiempo tienen realizando este altar? Aquí en la casa tenemos realizándolo alrededor de nueve años, empezó como un altar muy sencillo hasta llegar a lo que es hoy, un altar de siete niveles con diferentes elementos. ¿Los tapetes con qué los realizaron? Los tapetes son de acerrín. Las figuras son solamente a gusto personal. Las figuras son a gusto personal, son sencillas, hasta cierto punto discretas y que no roben la vista a lo que es prácticamente la Virgen y la Cruz. Al pie del altar tenemos algunos objetos, ¿nos podrías platicar qué simbolismo? Sí, sí, respecto a los objetos. Está el panal que significa la espiritual diligencia de la Virgen María durante la novena. A la Virgen se le compara con las abejas por laboriosa, por trabajadora. Entonces es una ofrenda realizada durante el novenario. La azucena blanca también es parte del novenario en la que nosotros le nombramos o le decimos desde el fondo del corazón, este, alabamos tu pureza. Aquí está simbolizada en esta flor, este, de despreciada tierra, que en su belleza encierra un significado muy hermoso. Otra parte de las ofrendas del novenario es la corona con la toalla, que podemos observar que nos está recordando la paciencia vencedora de María, porque ella sabía lo que iba a pasar Cristo, la cruz y el calvario por el que iba a pasar. Entonces, al momento de entregar la corona durante el novenario le estamos diciendo esto simboliza tu paciencia, a pesar de que tú sabías lo que él iba a sufrir, aceptaste desde el primer momento. La moneda también es parte del novenario y la pequeña monedita durante el novenario tiene el significado y la invitación a alejarnos de lo material y de lo superfluo, a estar siempre dispuestos a brindar apoyo, a estar junto con los demás sin tener que estar mediando primero el dinero. Dentro de la novena también se pone una lámpara de aceite, que significa su amor puro y ejemplar, se pone una vela encendida, que significa la fe de la Virgen María, un vaso de agua, que significa su templanza singular, y por último, al final, pues tenemos la daga, que ya habíamos mencionado, es una profecía de Simeón. ¿Va a estar solamente el día de hoy o va a estar varios días expuesto a la tarde? Va a estar varios días, esperemos que todo lo que es natural pueda resistir hasta el Viernes Santo. ¿Puede venir cualquier persona a visitarlo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿A partir de qué hora es todo el día? Por lo regular, de nueve de la mañana a una de la tarde, y ya después de cinco de la tarde a ocho, nueve de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!